Ok, de Pepe Aguilar hay muchas cosas que contar, muchas cosas que analizar y que decir, ¿no? ¿Por dónde empezamos en esta historia? Porque aquí hay mucho. Primero dicen que Pepe Aguilar pudo haber sido engañado por Cristian Nodal, que él tenía otra versión de la historia de Casu y de Nodal. O sea, ahí le dieron otros datos, ¿no? Ahí le dijeron que esa historia de pareja había terminado hace mucho tiempo. Recordemos que hace unos días la bomba volvió a estallar a raíz de las declaraciones de Casu. A raíz de que Casu sale y dice, pues es que yo me entero por los medios. A raíz de las declaraciones de Ángel, que si no hubiera dicho nada, esta bomba no hubiera estallado. Pero fue y abrió la boca y dijo que nadie salió lastimado, que todo el mundo sabía. Y entonces Casu dijo, ¿cómo, cómo? A ver, tengo otros datos. Mira, los comentarios de Casu tomaron por sorpresa a Pepe Aguilar porque él tenía otra versión de la historia. Ángela y Nodal le lavaron la cabeza, dice la revista TV Notas. Le dijeron que todo era mentira, que nunca hubo infidelidades, amantes ni nada por el estilo. La niña le dijo a su papá que a nadie le rompieron el corazón. Pero para su mala suerte, Casu no se quedó callada. Ella no iba a permitir que su integridad quedara embarrada por unos chavitos que tenían la hormona alterada y que no supieron manejar las cosas de la mejor manera, dice la fuente de TV Notas. Las declaraciones dejaron a Pepe con la boca abierta. Él se molestó muchísimo. Simón no entendía por qué habían expuesto de esta manera a su hija sin saber que ésta había contado las cosas a su conveniencia. Para ella no hubo corazones rotos. Sin embargo, Casu dijo lo contrario. Aquí hay de dos. O Ángela y Nodal mintieron. O Nodal le mintió a Ángela. Es decir, mientras seguía con Casu, Ángela le decía que ya no. No, este Pepe Aguilar, por su parte, le decía a los más allegados. Mi hija no fue no fue amante de nadie y eso quiero que digas. Le le pidió que hiciera el en vivo a Cristian Nodal, que diera una entrevista a lo que fuera necesario para aclarar que su hija no era una mentirosa. Sobre todo que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos. Así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer ese famoso en vivo que ha sido analizado también por Mari Fresenteno y por otras personalidades que se dedican a hablar de la comunicación o verbal. Y aseguran que hay todas las. O sea, que cuando dice no hubo infidelidad, voltea al horizonte y que eso significa no sé qué significa que está mintiendo. O sea, según lo que dicen en el en vivo que hizo Cristian Nodal, mentía. No hubo infidelidad y se rasca la frente con las dos manos. No significa que es bueno. Pues mira, pues es que para Pepe Aguilar, evidentemente lo hemos dicho aquí. Él estaba y él ha construido la carrera de Ángela y realmente pensaba en convertirla casi, casi en una flor silvestre de esta generación. En una cantante muy exitosa de música vernácula, la preparó muchísimo, le invirtió muchísimo en su capacitación. Pero lo chamaquearon. No, papá, nosotros nos queremos y no hubo ningún. Pero es que también no le invirtió en otra cosa, en la inteligencia emocional. Ahí no pudo invertirle porque porque al final ella misma se hundió. Con esta última declaración ya iba y ya pues ya se nos estaba olvidando, ¿no? Pues sí, exacto. Es muy importante. Es la entrevista que dio en inglés, ¿no? Esa mera. Como que dijo, ay, en inglés, pues nadie se va a entender. Nadie va a entender. Es que hay que entender muchas cosas respecto a la personalidad de Ángela, ¿no? Y no es, no es el lincharla ni nada por el estilo. No, 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 eso está lejos del, al menos en este programa, no entendemos las cosas de esa manera. Lo que creo yo es que le ha faltado ese asesoramiento para entender cómo manejar, cómo fusionar en esta época la vida personal con la profesional. Y cómo la imagen pública, pues al final, aunque es su intimidad y aunque son sus decisiones muy personales de mujer, con quien está o con quien no está, con quien se casa o con quien no se casa, termina siendo un daño colateral a su carrera. Y entonces todo lo sumado y lo construido en conjunto con su padre, digamos que esa relación con Cristian Nodal le está, le está pegando duro. O sea, ellos construyeron cosas muy lindas, la verdad. Porque habían hecho unos discos bien bonitos. No, la carrera de Ángela como cantante, aunque ha hecho puro cover, está muy padre. Tiene una voz increíble. Hay una, hay un, tiene un disco de boleros y canta exquisito. Tiene un disco de ranchero y canta exquisito. Es que tiene una voz. En una de las. Muy, muy, muy padre. En una de las últimas entrevistas que le han hecho a Alicia Villarreal, le preguntan que a quien considera como pues una digna representante, ¿no? Del regional. Sí. Y dice, sin duda, Ángel Aguilar tiene una voz educada, tiene una voz bonita. Sí, es que ya te dije yo cuando la vimos en Monterrey, en la arena Monterrey, los fuimos a ver a los Aguilar. Y yo te decía que tiene una voz que se nota muy al nivel, aunque cante música vernácula, su voz le da la capacidad de cantar canciones de Adel o de cualquier cantante con estas voces privilegiadas. En serio, su voz le da, tiene la capacidad. Es una mujer muy preparada, Ángel Aguilar, como cantante. La vienen entrenando desde los 12, 13 años. Es decir, todos estos años ha tenido a los mejores maestros. Y llegó Nodalia a la vantura. Llega el enamoramiento. Es como cuando esto es muy parecido a lo que sucede en las casas de los que nos están viendo. ¿Cuántas veces no has escuchado que dicen? Ay, mi hijita se está preparando y está estudiando la carrera. Espero que no se tope un idiota y se case. ¿Sí o no? ¿Cuántos señores no piensan así? Pepe Aguilar lo pensaba. Exacto. Y entonces aquí pasó. Aquí lamentablemente le sucedió a Ángel Aguilar. Y tal es así, fíjense, tal es así que Pepe estuvo tantos años moviendo todos los hilos posibles para allanarle el camino a Ángel Aguilar y hacerle un camino más sencillo y un camino de éxito. Que ahora hay una cantante que está saliendo a destapar cosas tremendas de Tremendolandia, ¿no? Le aseguran que Pepe Aguilar truncó la carrera de una promesa del regional mexicano por culpa de Ángela, dice la nota. Y es que ahora están en una nueva controversia porque hay unos videos de Janet Valenzuela, cantante y acordeonista, que dio a conocer que una persona muy influyente del regional mexicano quiso parar su proyecto para que no triunfara. Varios de los usuarios en redes sociales señalan a Pepe Aguilar como el culpable. Cabe señalar que en ningún momento Janet da a conocer que la persona es Pepe, pero con las señales y algunos datos que indicó durante el momento de la entrevista, pues todo parece indicar que Janet Valenzuela fue truncada su carrera artística por Pepe Aguilar. Dice que la congelaron, ¿no? Pero ¿cómo? ¿La contrató o le firmó? En una disquera, la congelaron, dice, ella pensó que era paranoia, pero después resulta paranoia y decía, pero pues porque traía a su hija en el medio y porque también traía un proyecto similar, entonces me mandaron congelar para posicionar el proyecto. Esto ocurre mucho en las disqueras. En las disqueras, en las televisoras, en todos lados, que contratan a alguien para congelarlo, es decir, que no trabaje ni en la disquera ni en ningún otro lado y favorecer a alguien más. En este caso parece que fue Ángel Aguilar. Porque cuando se parecen los proyectos, sobre todo, ¿no? Y dices, ok, quiero que Ángela sea la nueva estrella del regional mexicano y esta chavita que viene trae todo también para hacerlo, pues vamos a congelarla, ¿no? Vamos a hacerle el camino lleno de piedras. Ahí en la que sí no han podido congelar es a Majo, pues son familia, ¿no? Entonces habría un problema familiar con su hermano. Sí, ahí sí, a los trancazos, pues, ¿no? Aparte trae la bendición de Doña Flor, le pagó su disco, la mitad de su primer disco. Ya sería mucho, ¿no? Bueno, Jenny Rivera lo hizo con Lupillo. Ajá. Es no tener madre, ¿no? Ya cuando le pones piedras a tu hermano, pues es que qué ser humano eres. Sí, se lo hizo a Lupillo, que esperaba a Alicia Villarreal. Y todas las demás. Todas las demás. Y todas las demás, ¿no? Este, entonces, Pepe Aguilar, dos cosas. Una, parece que él fue el que puso a Nodal a hacer ese en vivo. Parece que a él lo engañaron. Le lavaron el cerebro y le dijeron que Casu no estaba con el corazón roto, ¿no? Ajá. Y ahora, pues, obviamente, más adelante lo vamos a hablar, como están tratando de limpiar la imagen de Ángela, pero ahorita le tocaba a Pepe Aguilar. Pero, pues, también al Pepe Aguilar como que tampoco. A ver, Chaparro, la veía, hasta un video de y le dije, mi hija no fue tu amante, pues quedó peor. Nadie le creyó. Porque aparte no es muy articulado para hablar. Y si voltea para la izquierda, que, pues, quédate derechito, no vueltas para ninguna parte. No, y se veía que estaba leyendo. Se veía que tenía anotados los puntos que quería resaltar. Pero tampoco, era como un cantinflas. O sea, también no hablaba claramente y no era consisto. Y reparte culpas, ¿no? Ustedes tienen la culpa, desgraciados. Es que aparte tiene hasta una manera de comunicarse incorrecta. Porque, a ver, vamos a la lógica. Cristian Nodal, a ver, aplícala al sentido común, mijo. Si estás en tus redes sociales y se conectan en tus redes sociales, son tus fans. Obviamente habrá gente que no lo sea, pero principalmente son tus seguidores. Y entonces él, las palabras que utilizaba eran como de reclamo. Es que ustedes, no seas lentejo. Esos son tus fans. Di, ah, es que aquellas personas que nos critican, háblalo como algo externo. Porque estás en tu cuenta de TikTok, ¿no? Y ahí sí que no pueden decir, o sea, si se la tiró a los medios, pues no. Porque ahí la opinión general está contra ellos. Exacto. Muchos medios los han defendido. Es que yo siempre lo digo. Cuando tienen estas crisis, para eso hay profesionales. Para eso está un gordo, ah, que vas y lo contratas, ¿no? Y le dices, a ver, ¿cómo le hacemos para que esto ya no nos pegue tanto? O sea, ¿cómo vamos a hacer que Ángela y Nodal sean nuevamente muy queridos, no? Revísalo con un profesional de manejo de imagen. No te avientes como el Borras, porque el suegro que mide dos metros te está presionando, ¿no? Patín. Pues yo creo que ni con Gordoa, ni con Flacoa, ni con... Estoy agnotienos. No, sí se puede. Sí se puede. ¿Tú crees que sí? Uy, mijito. Bueno, la carrera de la Trevi. Exacto. Yo no dudo que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, o sea, Gloria Trevis, Trevis, se haya ido con alguien muy picudo, profesional, o en Estados Unidos o en México, que le haya dicho cómo. ¿Para dónde apunta la chanca? Oye, que es Gloria Treviño, ¿no? Sí. Ahora que andábamos en Monterrey, todo es Treviño, que agencia Treviño, Gabarrotes Treviño, Farmacia Treviño, todo es Treviño. Allá lo más común son los Garza y los Treviño. Sobre todo Nicolás, ¿no? De los Garza. Y los Treviño. Ajá, Treviño y los Garza son los apellidos como más comunes allá. Y los Apodaca. Los Apodaca. Sí, ¿Apodaca es un apellido? ¿A poco? Claro. No sabía. Bueno, es un lugar también de allá de Nuevo León. Pero sí, o sea, creo que hay maneras, hay maneras de... Que se asoren con René Franco, dicen por aquí. Sí, lo voy a poner porque esto está gracioso. Eso está buena, eso está muy buena. Eso está buen día, es que es todólogo. Es que yo siempre he dicho, como alguien puede dar un curso, puede dar un taller, de lo que no es. Sí me explico. O sea, es decir, tú no puedes decirle a la gente, es como si un médico que no fuera médico quiere dar consulta. Pues no puedes, porque no lo eres, ¿no? O sea, entonces no puede ser que René y otras personas luego hagan canales o cursos de... Ay, ¿cómo tener un canal exitoso y tienen dos mil suscriptores? No, mijo, pues espérate, ¿no? O sea... Coca-Cola o Pepsi, dice Luisito Landero. No, ninguna. Ninguna. El Alex sí es bien coquero. Pero, ¿por qué es la pregunta? No más. Ah, mira. No más, para romper el hielo. Ya estás como la princesa Susy, ya metiendo temas que no van. ¿Cómo que no van? Claro que van. Bueno, vamos ahora con...